El Santuario de San Francisco, en la ciudad de Sao Paulo, será la sede del XII Congreso de los Comisarios de Tierra Santa en América Latina. El objetivo general del encuentro es actualizar y revitalizar la vida y la evangelización para continuar el proceso de difusión de los santos lugares. El Comisariado de Tierra Santa es una institución de más de 600 años. El 14 de febrero de 2021, la custodia celebró el sexto centenario de la creación de los comisariados. Hay un salmo muy hermoso que dice que a los ojos de Dios, mil años son como ayer que pasó. Todavía no hemos llegado a los mil años, pero esperamos superarlos. 600 años de historia del Comisariado nos hablan de 600 años de esfuerzos de la Iglesia en todo el mundo para apoyar los santos lugares. Puentes entre Tierra Santa y cristianos de todo el mundo. Los 67 hermanos menores presentes hoy en 57 países son considerados embajadores de la custodia de Tierra Santa. Decimos que nuestra presencia es de 800 años, porque en la práctica, después de aproximadamente un siglo, esta misión franciscana en Tierra Santa se convirtió por voluntad del Papa Clemente VI en la custodia de Tierra Santa, es decir, se nos confió la custodia de los santos lugares. Después de aproximadamente otro siglo, en 1421, el 14 de febrero, otro Papa, Martín V, dio la custodia a la posibilidad de tener estos embajadores suyos en todo el mundo, que son los comisarios de Tierra Santa. La bula emitida por el Papa Martín V se convirtió en el certificado de nacimiento de los comisariados, una historia muy bien documentada en los archivos de la custodia. Esta es la bula oficial de fundación de los comisarios de Tierra Santa de todo el mundo. Está muy bien conservada e incluso contiene en el sello de la bula misma el nombre del Papa, que se puede leer muy bien, mientras que en el texto encontramos una muy clara de los procuradores y comisionados, quienes así son establecidos en esta bula y luego confirmados por los sucesivos papas. Los frailes repartidos por todo el mundo trabajan a favor de la custodia de Tierra Santa, difundiendo el conocimiento de las obras que hacemos aquí en Tierra Santa, trayendo peregrinos a Tierra Santa, haciendo la colecta del Viernes Santo por todo el mundo a favor de las obras que se hacen aquí en Tierra Santa, en nombre de la custodia de Tierra Santa y son los que traen a Tierra Santa a todos los peregrinos del mundo. El próximo encuentro, el congreso que realizaremos en Brasil en agosto, tiene el objetivo de reunir a todos los comisarios y todos los hermanos que hacen este servicio en América Latina, pero también participan comisarios de otros continentes. Además, es bueno encontrarnos para poder intercambiar experiencias, enriquecernos y poder intercambiar opiniones sobre algunos aspectos muy específicos de nuestra vida aquí en Tierra Santa y cómo cubrir las necesidades que puedan existir, cómo ayudar a estudiantes que quieren conseguir una beca en Tierra Santa, ayudar a una familia necesitada, etc. Será la decimosegunda reunión de los comisarios latinoamericanos. Así que esperemos que sea un éxito y que nuestro encuentro esté al servicio de los peregrinos, cada vez con más calidad humana, no solo técnica, para poder profundizar cada vez más nuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!